No vengan, este juego me va a hacer chillar cada tres minutos o algo así, como para estar preparada. ¡Ah, ya pasaron 20 años! Estoy caminando toda malusa. Pero vengan, o sea, Sara, ¿no sabemos si vendía droga y ahora el papá vende droga? Sí, parece que eran unos dos nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. Estoy preocupada. Creo que el señor siguió las andanzas de la niña y ahora el señor vende droga. Drogas duras. Y se alivió con esta señora que tiene un caminado particular. No sabemos si era chiste, Gasper. ¿Qué tal la niña si vendiera drogas duras? Nunca lo sabremos. Entre chiste y chanza se pueden decir las cosas. Todo está vuelto miércoles. O sea, estamos viviendo en la inmunda, como en un apocalipsis. Pucha, estos dos andan en algo no tan bueno porque tienen papeles nuevos y toda esa vaina. Esto no está como tan bien. Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien. Pueden avanzar. Gracias. Mierda. ¡Sayan de aquí! ¡Vayan! ¡Ay, huepucha! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Están huyendo! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! Venga, ¿y quiénes son las benditas dusiernagas? ¿Quiénes son las dusiernagas? Es como un grupo de antihéroes o algo así. Rebeldes que están en contra del gobierno. Ah, ok. Vamos. ¡Ay, pero tiene fuerza la doña! ¿Y qué? ¿Y acá ya entramos donde íbamos a entrar? ¿Dónde los militares? Es tiempo que no estaba afuera. Es como una cita. Soy un grupo romántico. ¿Tienes tus modos? Está como coqueteándome o se me hace. A ver, ahorita, cuando la carta de la niña me dijo cómo presioné este botón y le mostramos dónde está. Aquí no funciona eso. ¡Ah, mírenla! ¡La tengo! ¡Mierrenla! ¡La encontré! Vamos a ver dónde es Robert. ¡Damas primero! ¡Gómez Bolaños! ¿Qué son esporas? ¡Ah, esta vaina! ¿Pero qué es eso? ¿Un polvo que da alergia? ¡Hijo de pucha! Pero esto está súper cochino. ¡Despacio! ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay! ¡Ay, no, fuchi! ¿Todavía existe esa fiebre amarilla, esa cosa, ese virus? No dejen que me convierta. ¡Ay, no! Ya se te rompió la máscara. Lo siento, mi amor. ¿Qué quieres hacer? ¡Matémoslo! ¡Vamos a matarlo! ¿Sí? A disparar. Lo siento. Es mejor que mueras de una vez. Y, 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 R2. ¡Uy, qué sádica! Pero pues es que uno no sabe. El más se convierte y va detrás de nosotros. ¡Uy, qué es esta porquería! O hizo algo masquito. ¿Cómo? Y si así va a la iglesia. No le digan nada al cura. Y no es el cura de choque. ¡Ay, fue pucha! ¡Apague la lámpara! Ok, ok, ok. Ok, ok. Era trángulo. Era trángulo. Atacar, atacar, atacar. Atacar, atacar. Atacar. Atacar, atacar. Atacar, atacar. ¡Disparemos! ¿Cómo disparo? ¡No! ¡Me encargo! ¡Disparemos! ¿Por qué no estoy disparando? ¿Y estos por qué se nos metieron? Aquí, dámela. Uy, sí, señora. Cómo mande. ¿Nos acercamos a dónde? El Robertis. Ok, ya encontramos a Robert. Robert está aquí. No sé. No sé. Esto se ve como maldadoso. Buenas. ¿Cómo me les va? Lo tocas, lo compras. Uy, sí, señor. Aquí vamos. Ay, Dios mío. Nos están mirando mal. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes. Solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Pero ¿cuántos cuidan a Robert? ¿Quién es ese señor? No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! ¡Ay, wepucha! ¿Ahora nos tocó matar a todos? No, cualquier listo. No te compras. Listo. Chucha. Ok. Ay, no, 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 no. Por acá no me voy. Allá, allá, allá. Eso, 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 eso. ¡Ay, wepucha! ¡Ay, wepucha! Necesito que se vaya él. ¡Ey! El lenguaje de Joe Joe. No sé. ¡Ey, mi perro! ¡Muévete! ¿Cómo es lo que mueva? ¡Ey! ¡Ey! ¡Puchi de ahí! ¡Un momento! ¿Cómo le digo? ¿Le disparo? ¡No me acuerdo cómo disparar! ¿Cómo saco el arma? ¡Ya, ya, 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 ya! Listo. ¡Ay, wepucha! ¡Ay, no, no, no! Señor, espere, espere. ¿Cómo es? ¡No! ¡Ay, wepucha! ¡Ay, wepucha! Pero, ¿cómo es que disparo? ¿Dónde están las pinches botellas para agarrar? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Necesito que se mueva! ¡Señor! ¡Muase tantico para allá! ¿Cómo hago para que se corra? Listo. ¡Ay, wepucha! ¿Con cuál disparo? 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 ¡Bien! ¡Gracias, Ted! ¡Sal diablo con estos tipos! ¡Eres mi amiga forever! ¡Ay! Gracias. Gracias. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no sé disparar. Muy bien, Ted. Tú también. Gracias. ¡Y ratas! ¡Ya! Por aquí, Joel. ¡Ay, wepucha! Más de los tipos de Robert. ¡Mierda, los veo! Oiga, el Robert, wepucha. ¿Está vieja? ¡Uy, señora! ¿Cómo es que hace eso? ¡Avanzo, avanzo, avanzo, avanzo! ¡Hijo de pucha! Y no me agaché. O sea, me fui de bar... ¡Ay, wepucha! ¡Ay, pucha! ¡Atrápenlos! ¡Ay, me agaché! ¡Ayúdame! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo cómo apuntar! ¡Ay! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado, cuadrado! ¿Me mato? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué es esta miércoles? ¡Ay, no! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo es que hago esta miércoles? ¡Que me estresa! ¡Venga! ¡Ay, ay! A ver, a ver, señor. A ver, a ver, a ver. ¡Mucho! No, 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 no. No voy a pasar de aquí. No voy a pasar de aquí. Venga, no. Yo necesito ensayar. Yo necesito ensayar. Necesito practicar. ¿Cómo carajos mato? Eso. Matar sigilosamente. Bebés, les pasé. Les pasé. A ver, ¿dónde es que me perdí? ¿A dónde es que yo iba? Por allá sí. Allá está mi amiga Tess. Me late que somos disluciérnans. ¿Eso con quién está hablando? ¿En serio? Sí. El idiota cree que salvará al mundo. ¡Ah, puepuncho! ¿Y el otro no se dio cuenta? ¡Oye, Manuel, sí! ¡Mate sigilosamente! ¿Qué estamos mirando? La vieja está mirando la pared. ¿Qué está mal pintada o qué? No entiendo. A ver. A ver. No entiendo. Gracias por ver el video.